El Toluca rescató con demasiados apuros una victoria que parecía sencilla ante el Atlas, ante el actual bicampeón del fútbol mexicano que llegó a esa cancha de la bombonera sin Furch y sin Quiñones, con todo lo que eso implica, perder el 80% del potencial ofensivo, pero también perder en cuanto al aparato defensivo, son elementos importantísimos para que ese aparato defensivo funcione como ha funcionado en los recientes torneos, por el desahogo que permite, por el respiro que le dan a ese aparato defensivo. Cualquier pelotazo a Furch, a Quiñones, contra tres o cuatro, por lo menos van a entretener la pelota, ya no digamos hacer daño como aquella jugada de Quiñones ante el Pachuca, que anotó estando él solo contra cuatro adversarios. Eso lo resintió hoy el Atlas y lo aprovechó muy bien el Toluca en el arranque, un Toluca que avasalló a los atlistas en 20 minutos, le metió tres y pudo meter el cuarto. Primero el gol de Leo Fernández, después de Navarro, error muy claro de Camilo Vargas, que también se queda atorado en el tercer gol, en el gol de Huerta, se queda como atornillado. Ahí era 3-0, parecía que en cualquier momento caía el cuarto. Pequeña reacción atlista para anotar por conducto de Osejo en el primer tiempo, después de los 40 minutos, el 3-1. Así se iban al descanso, el Atlas en el segundo tiempo asume el control del juego con todo lo que el Toluca deja de hacer. Otra vez ese pésimo manejo de las ventajas, ¿por qué no seguir haciendo lo que te permitió ponerte arriba? Un Toluca que cede la iniciativa, el Atlas que amenaza, varias amarillas bien sacadas, una amarilla que se guardan ante Chalá, que pudo ser la segunda jugada dudosa. Ahí ya sale Chalá de la cancha para evitar que lo expulsen. Buen cambio ahí de Diego Coca. Y unos minutos después, al minuto 70, a los 25 del segundo tiempo, la arroja a Marcel Ruiz. Inobjetable, inobjetable con el Varde por medio, se sanciona esa tarjeta roja que dejaba al Toluca para los últimos 25 o 30 minutos con un hombre menos. El Atlas sigue lanzándose al frente, acrecienta la presión. El Toluca con un hombre menos se ve obligado ahora sí a replegarse. Viene el gol de Rocha, que sigue siendo un elemento importantísimo para el trabajo del Atlas defensivo y ofensivo. Recuperar, distribuir y saber pisar el área de enfrente cuando se ofrece, como lo hace en esa jugada, para el 3-2. Y todavía faltaban más de 10 minutos. El Toluca soportó como pudo los embates atlistas y terminó así ganando con demasiados apuros. Un partido que no solo pintaba para esa victoria, sino para que fuera contundente, convincente. De este Toluca todavía no sabemos qué tan buenas cosas esperar, aunque haya empezado el torneo con dos triunfos. Le falta todavía un buen rato, le falta un largo trecho para consolidarse como un verdadero candidato al título.